Si paso por tu casa Eso a mí no me importa, si a mí ya no me quieras Como soy de vergüenza, me olvidaré de ti Sé que tienes a otros, de estos te sientes ancha Andas entre la danza, ofreciendo tu amor Eres más corneadora, también muy traicionera Ya no habrá quien te quiera, pídele perdón a Dios Eres pachosa, mujer orgullosa Eres pretenciosa y de mal corazón Hasta está bien puesta jugar con los hombres Pero ahora conmigo te has dado un buen quemón Sé que tienes a otros, de estos te sientes ancha Andas entre la danza, ofreciendo tu amor Eres mancornadora, también muy traicionera Ya no habrá quien te quiera, pídele perdón a Dios Eres pachosa, mujer orgullosa Eres pretenciosa y se va al corazón Hace esta bien puesta jugar con los hombres Pero ahora conmigo te has dado un buen quemón